Tenemos cinco familias afectadas que representan 18 personas, tres casas totalmente destruidas y tenemos 11 casas en condición de riesgo. Nosotros hemos venido planteando a las familias que se resisten a salir de la zona la figura del refugio solidario, las familias que viven en mayor riesgo puedan ser reubicadas en casas de familiares o de vecinos que presten la colaboración. La gran mayoría de los vecinos que se encuentran en riesgo se resisten al desalojo de sus respectivas viviendas, pese a que ha existido una argumentación en un estudio técnico que dice que el terreno va a seguir deslizándose porque las condiciones meteorológicas de los próximos días indican que va a seguir lloviendo en la zona. ¡Gracias!